Buenos días. Como ya viene siendo habitual, tras la interpelación sigue, consecuentemente, una moción. Esta interpelación no ha sido consecutiva, ha sido hace aproximadamente tres sesiones, creo recordar, y no he querido esperar a que termine el actual periodo de sesiones, con un final anticipado por las circunstancias, para poder dejar lista esta moción antes de dicho final. He preferido dejarlo listo para poder después seguir el cumplimiento adecuado, dejando un tiempo prudencial por medio, traslados, profesionales, OPE, vacaciones, y después, en la reanudación del periodo de sesiones, poder hacer el seguimiento al cumplimiento adecuado de esta moción. El caso es que volver a hablar de una evidencia, unos hechos conocidos por todos, incluido el consejero, y negado siempre por el Gobierno y el partido que lo sustenta, pues parece ya cansino, ¿no? Pero bueno, digo unos hechos en general, conocidos por todos, y hablo de la decadencia del Hospital de Jarrío en particular, y uniendo también la atención primaria a la moción. Lo saben ustedes, el Gobierno, pues todos nos preguntamos si esta decadencia no es buscada, en parte. Lo saben el Partido Socialista y sus diputados de la zona. Bueno, usted a lo mejor no, porque después de la interrupción del otro día, pues la verdad es que pregunté por usted y no la conocían, así que no le extrañe que no le lleguen las preguntas. No se entera. Por allí se la ve poco, por cierto. Pero a los que sí nos cuentan las cosas es a nosotros, y lo que nos cuentan y lo que sabemos y lo que vemos cuando vamos, que lo hacemos con frecuencia, es que los profesionales del centro se encuentran desmotivados. Hablo de profesionales desde el centro, hablo de todo tipo de profesionales, algunos están más que desmotivados, resignados. Las noticias que nos llegan hacen, todas, referencias a lo mismo. El empleo es precario, no se fidelizan las plantillas, el actual concurso de movilidad está suponiendo un trauma, un trauma profundo al apreciar como profesionales médicos en este caso, que son los que yo tengo conocimiento de primera mano, que han estado viviendo en la zona durante estos años y que hasta tenían ya el domicilio en la zona, han solicitado el traslado y tienen la intención de irse. Dice el señor consejero que no, que en realidad piden el traslado en broma, porque luego se van a quedar. Que se van a quedar bien, vale, pues bueno. Lo veremos en septiembre, en todo caso, si los tribunales lo permiten también, porque esperamos litigiosidad en este concurso de traslados y bien, lo veremos. Decía el consejero ayer a este respecto que se estaban recolocando a todo el personal sin problemas, haciendo el trabajo bien, trabajo bien hecho. Vamos a ver, hace un mes se les dijo aquí a todos ustedes lo que iba a pasar. En Jardio se iban a quedar, a disminuir sin profesionales, médicos en este caso, ya digo, aunque en realidad las noticias y las referencias que las tenemos son de todas las categorías profesionales sanitarias. En Jardio se iban a quedar sin profesionales, que impedirían el correcto funcionamiento de algunos servicios y se vería comprometida la asistencia. Por supuesto que lo negaron, ojos que no ven, corazón que no siente, debieron pensar. Por cierto, uno de los servicios afectados es el de cardiología. El caso es que ustedes lo negaron con una mano, trataban de arreglarlo con la otra y para ello modificaron el pacto de contrataciones en tres ocasiones según iban viendo los datos. Uno de ellos les dejaba tan en evidencia que finalmente volvieron a modificar unilateralmente los términos el pasado lunes. Desde el revuelo que se formó, con anuncio de huelga sanitaria incluido, queda algo desordina, algo desordina, el problema principal que nos afecta hoy, que es Jardio. De diez traslados solicitados se han quedado sin cubrir cinco plazas. Actualmente siguen sin cubrirse y no hay perspectivas de que lo hagan, pero bueno, siempre hay tiempo hasta septiembre. Todo se regalará con la OPE, dicen, por otro lado. La OPE, la próxima OPE, el futuro de Jardio quedará santificado con una OPE prometida, de la que ya no tenemos tan claros los términos, como veíamos ayer. En septiembre se prometió una oferta pública de empleo en 2016 con todas las plazas en concurso. En total unas 500 se dijo entonces y el número 500 no lo digo yo, lo dijo el consejero. Ahora vemos que entre primaria y especializada en realidad son 700 las vacantes, pero bueno, se dice que se cumplirá con la tasa de reposición máxima y ya se empieza a poner que, claro, igual no nos permiten, perdón, la tasa de reposición, si se aplica máxima, permitirá la OPE de 500 plazas. Y lo contrario es mentir. Bien, se está empezando, por lo tanto, a poner palos en la rueda al carro. Y las declaraciones ayer aquí del consejero no nos han sacado de dudas. Es más, nos han dejado preocupados a mí, a los profesionales, ahora hablo de todas las categorías, y a los usuarios de Jardio, que son los que nos importan. Entienda que los auxiliares y los profesionales de enfermería se preocupen cuando ven que, por ejemplo, en Mieres o en Cabueñes, entre la sobrecarga en el turno nocturno y el sobreaforo de las plantas, no dan abasto, mientras que ellos, los de Jardio, ven cómo se van quedando sin personal en general, sin médicos en particular, sin pacientes, pues aumentan día a día las derivaciones a Avilés, y sin contratar personal. Es un pez que se muerde la cola. Se deriva, por un lado, a los pacientes. Se trasladan las pruebas a Avilés. Huyen los profesionales en el traslado. No se contratan los sustitutos de las bajas. Disminuye, por tanto, la actividad. Se justifica la no contratación de personal porque disminuye la actividad. Y así podemos seguir y seguir. Se trata de un círculo no perfecto, sino más bien vicioso. Tan vicioso como la mente de algunos que no han leído a Lewis Carroll, por cierto. Pero bueno, apostemos tal y como decíamos de Arriondas por Jardio. Perdón, apostemos tal y como decíamos de Arriondas por Jardio. No pido que pongan un megapuerto como el del Musel. No les pido tanto. Simplemente planteen un plan, a cinco años o a los que sean, con fidelización de las plantillas. Planteen cuál va a ser la cartera de servicios del centro en los próximos años. Háganlo público, conocido. Decidan cuál es la cuantía de su apuesta. Si justifican con razones de peso y razones lo que ustedes creen que debe ser y hacer el hospital de Jardio, hasta es posible que encuentren el apoyo. Pero deben dejarlo claro y deben de manifestar una apuesta clara. Díganlo. Dígan si van ustedes a grande o a pares o si meten un órgano o nada. Ocultan, sin embargo, ustedes las intenciones. Proponen medidas inútiles para resolver los problemas que dicen que no existen, pero no dicen la verdad de las intenciones ni reconocen que además lo saben. Están intentando un redimensionamiento, llamémosle así, ocultándolo a los ciudadanos. No valoramos si ese redimensionamiento es adecuado, incluso podríamos pensar que es fantástico, pero no podemos hacerlo, ni lo uno ni lo otro, porque no tenemos idea. Ustedes niegan y nosotros no conocemos sus intenciones verdaderas. Le dejamos esta iniciativa o moción para aprobar por la Cámara ahora mismo, para los que les pido el apoyo, y solicitar al Gobierno una acción en principio, lo suficientemente abierta para que pueda ser cumplida de forma sencilla, siempre y cuando vayan ustedes al MUS con cartas. Y si hay intención de hacerla, con evidencia y con, digamos, intención manifiesta. ¿Aceptaremos la enmienda que nos ha propuesto el Grupo Podemos? Pues básicamente es lo mismo, lo que han simplemente retirado la palabra retributiva que venía Edal y por razones que, bueno, la verdad es que para nosotros es importante, pero no nos parece que el hecho de retirar esa palabra sea óbvice para negar la aprobación unánime de esta moción. Gracias. 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 Gracias.